Bienvenido y gracias por atender a esta charla sobre la solución para el mantenimiento de los canales de los circuitos de refrigeración de moldes. Espero que te sea de utilidad. Lo primero que hemos de tener claro es cuál es el problema de los circuitos de refrigeración de los moldes. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el principal problema es todos los sedimentos que se depositan en los circuitos de refrigeración del molde. Entonces, cuando se depositan sedimentos, ahora veremos un poco más estos sedimentos que son básicamente cal o derivados cálcicos y óxidos, ¿qué problemas tenemos? Pues lo primero que vamos a ver, lo que es más evidente, es que tenemos un circuito con paso restringido. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un menor caudal. Eso es lo más evidente. Vemos también que el problema es que se elimina menos calor en el molde, que al final eso es lo que nos hace aumentar el tiempo de ciclo. Porque la eficiencia del enfriamiento disminuye y además ese enfriamiento deja de ser homogéneo y pasa a ser en unas zonas más, en unas zonas menos y nos puede dar problemas de distorsión de piezas. Y desde luego lo que nos da seguro es un aumento del tiempo de ciclo de inyección. Y al final lo que vamos a tener por todas estas razones es una pérdida de producción, o sea, o vamos a producir menos piezas o las vamos a producir con peor calidad y vamos a tener más rechazos. Y al final lo que vamos a perder es dinero, que es lo que queremos hacer. Muy bien, vamos a pensar, vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos un circuito de 10 milímetros de diámetro, perfecto, o sea, un radio de 5 milímetros. El molde nuevo elimina todo este calor, fantástico. Cuando el molde está en producción y nos ha creado una capa de solo, solo un milímetro de grosor, por lo tanto tenemos un diámetro efectivo de 8, elimina mucho menos calor. ¿Cuánto menos? Vamos a verlo. Lo que es más evidente es que tenemos un caudal que es inferior. Como tenemos un caudal inferior, recordad que el caudal va a disminuir de forma al cuadrado del radio, ¿vale? Al final una disminución del diámetro de un 20% implica que el caudal nos disminuye un 40%, ¿de acuerdo? O sea, es muchísimo. Pero es que no solo eso, es que encima esa capa, ese sedimento, resulta que es un aislante térmico, ¿de acuerdo? Y al ser un aislante térmico todavía nos disminuye más la eficiencia, digamos, de la refrigeración del molde. ¿Y por qué decimos esto? Porque pensad que la conductividad del acero, podemos estar hablando de 24 vatios metro Kelvin y en cambio, si estamos hablando de algún derivado cálcico, estamos hablando de que puede ser perfectamente 12 o 20 veces inferior. Por tanto, en este ejemplo que hemos visto, con un milímetro de espesor de capa, estamos viendo que la conductividad se nos reduce a la mitad y estamos viendo que puede ser que aumente el tiempo de ciclo, obviamente depende de muchos más factores, el tiempo de ciclo de la pieza entera, pero puede ser que nos doble casi el tiempo de ciclo. Eso solo con un grosor de incrustaciones, digamos, de un milímetro. ¿Qué tenemos? Una baja conductividad térmica, al final, entre las dos cosas, ¿no? Que nos aumenta el enfriamiento del molde y, como decíamos antes, nos está bajando la producción, tenemos problemas dimensionales, cada vez que pongamos el molde en máquina tendremos que volver a ajustar para mejorar la producción, etc. Por tanto, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, la eficiencia del enfriamiento con la vida útil del molde, pues primero va bajando y tal, y llega un momento en que la bajada ya es exponencial, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de 10 años. Lo que os vamos a presentar nosotros es un sistema para hacer mantenimiento correctivo, correctivo, pero idealmente también preventivo, para conseguir que no bajemos, o sea, para conseguir que vayamos, que la gráfica nos haga así, ¿de acuerdo? Y estar siempre en la eficiencia cercana al 100%. Esta es la solución. Entonces, os voy a explicar cómo funciona esta máquina y por qué esta máquina es muy diferente, a cualquier otra solución que podéis ver en el mercado. Esta máquina tiene varias ventajas. La primera es que es un proceso totalmente automatizado, o sea, todos estos pasos que veis aquí y que ahora os voy a explicar en detalle, porque cada uno de ellos, a cada uno de ellos le vamos a sacar partido también, si queremos, de forma manual, todos estos pasos los va a hacer la máquina en automático y de forma totalmente desatendida. Por tanto, podremos dejar el molde, nos podremos ir y si hay algún problema, obviamente, la máquina nos va a avisar. Entonces, ¿qué hace la máquina? La máquina va a trabajar con cada uno de los circuitos de refrigeración del molde, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Hay una máquina para seis circuitos, una máquina para dos circuitos. Entonces, lo primero que va a hacer la máquina, todo esto que os voy a comentar es para cada uno de esos circuitos, es comprobar que no hay fuga. ¿Cómo lo va a hacer la máquina esto? Lo va a hacer con aire comprimido. Entonces, primero hace un test de comprobación de fugas. Cuando ve que no hay fugas, lo siguiente que va a hacer antes de meter cualquier líquido dentro de los circuitos de refrigeración de molde, muy importante, es ver si hay algún canal obstruido. ¿Por qué? Porque si hay algún canal obstruido, pues ya no voy a meterle agua ni ningún otro tipo de líquido. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente paso cuando no hay ningún canal obstruido es la máquina de forma automática nos mide el caudal inicial de cada uno de los circuitos del molde. Y a partir de ahí ya empieza el proceso de limpieza, propiamente dicho. Todo esto era una preparación y empieza el proceso. Entonces, el proceso de limpieza es un proceso que es cíclico, ¿de acuerdo? Es un proceso que trabaja con tres cosas muy importantes. Uno, estamos hablando de que estamos trabajando a alta temperatura, estamos trabajando a 50 grados. ¿De acuerdo? Eso, el líquido de limpieza a 50 grados nos va a ayudar al proceso de limpieza de forma de que sea mucho más efectivo. Dos, estamos trabajando con una bomba que impulsa el líquido dentro del circuito de refrigeración, pero estamos trabajando con pulsaciones también. Por tanto, lo que va a hacer este sistema es crear una cavitación, porque vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio de pam, 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 ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cambio de dirección de flujo de forma totalmente automática, muy rápida, y va a crear cavitación en el circuito. Y esa cavitación de forma mecánica va a arrancar la porquería. ¿De acuerdo? Esto se hace durante una serie de segundos, unos 20 segundos más o menos. El circuito se vacía, va pasando por una serie de filtros, etc. Y se vuelve a llenar otra vez a 50 grados. Vuelve a hacer el mismo proceso, se vuelve a vaciar, etc. ¿Hasta cuándo? Bien, pues a partir de ahí hay un par de maneras de trabajar diferentes, siempre pensando en el modo automático. Si el molde es antiguo, es decir, empezamos a trabajar hoy con la máquina, como no sabemos hasta qué caudal quiere llegar, lo que va a hacer la máquina es cada cierto tiempo volver a medir el caudal. Y entonces va a seguir trabajando hasta que dos caudales, el anterior y el nuevo que hemos medido, sean iguales. ¿Por qué? Porque entonces la máquina considera que ya ha limpiado todo lo que podía limpiar y en ese momento parará. ¿De acuerdo? Cuando se considera que el molde ya está limpio, vamos a guardar esos caudales como caudales de referencia. Perfecto. En una base de datos que puede almacenar hasta 3.000 moldes. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces lo que va a pasar es que al cabo de tres meses, cuatro meses, cuando volvamos a hacer un mantenimiento preventivo sobre esa máquina, lo primero que va a hacer la máquina es medir el caudal. Y va a decir, anda, pues antes tenía 10 y ahora tiene solo 8. Perfecto. Pues ya sé hasta dónde limpiar. Y entonces la máquina limpia de la otra forma que veis aquí, que es voy a limpiar hasta llegar al caudal de referencia. ¿De acuerdo? Cuando acaba de limpiar la máquina, siempre antes de parar va a soplar. ¿Por qué? Porque así eliminamos, va a enjuagar por supuesto los circuitos y va a soplar. Así eliminamos todo el líquido de limpieza, incluso se pueden poner inhibidores de la corrosión. Y después, si queremos, nos va a sacar un informe. Nos va a sacar un informe que nos diga todo lo que hemos alcanzado en cada uno de los circuitos. Y contad que, lo que os decía antes, todo esto está en la base de datos que se queda en la máquina, pero que también podemos exportar vía USB. Y por tanto, ya tenemos que así nuestros clientes o nuestro departamento de calidad puede tener un histórico de cómo han ido todos estos moldes. Esto es muy relevante según qué industrias, por ejemplo, en automoción o en farmacia, son reportes que habitualmente solicitan los clientes. Esto es lo que os comentaba, un poco la manera de trabajar de la máquina, que impulsa en una dirección y a partir de ahí, pam, 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 pulsaciones, ¿de acuerdo? Filtra y vuelve otra vez a empezar. Y se trabaja con dos líquidos de limpieza en función del tipo de incrustaciones más habitual de vuestros moldes. Muy bien, os pasaré también un vídeo donde veréis cómo funciona la máquina. Veis el funcionamiento de la máquina, os pasaré un enlace. Y quería enseñaros esto, que son algunos ejemplos de clientes nacionales. Esta es la primera máquina que vendimos en España, que fue una demo-venta. Trabajamos con este modelo, es una empresa de automoción. Y no sé si se puede observar bien bien, pero bueno, lo que hicimos fue coger una cámara endoscópica y mirar cómo estaban los circuitos antes y después de la limpieza. Y contad que la limpieza fue limpieza de demo, por tanto, fueron unas cinco horas, exacto. Cinco horas. Por tanto, podría haber mejorado mucho más todavía. Pero en todo caso, veis que la diferencia es notable. Con esto que conseguimos, pues lo que decíamos antes, hemos quitado la cal, toda la cal y todo el óxido, pero en este caso toda la cal, hemos aumentado, por tanto, hemos quitado aislamiento térmico y hemos aumentado el caudal. Pero es que aparte, al dejar las paredes del circuito más finas, ¿qué conseguimos? Conseguimos que sea más difícil que se vuelva a incrustar la porquería. La porquería siempre se vuelve a incrustar más fácilmente cuanto más rugosa ya es la superficie. Con lo cual, cuanto más lisa dejemos la superficie, más difícil es que se vuelva a incrustar. Y aquí veis que en cinco horas conseguimos un aumento del caudal que iba del 20 al casi al 50% en función del circuito. Y esto es un poco, aquí veis también la imagen que sale en la máquina, que por cierto tiene todos los menús en castellano. Esto fue otra, bueno, esto fue una prueba que hicimos con varios clientes en casa de un moldista que de hecho tiene la máquina. Y aquí lo que hicimos fue trabajar, esto es muy interesante también, porque con la misma máquina trabajamos con dos moldes. Y este es el resultado, si veis en uno de los moldes conseguimos unos aumentos importantes de caudal proporcionalmente de hasta un 60% y en el otro molde conseguimos de un 2 a un 5% también en 4 o 5 horas de proceso. En este caso que es una demo. Aquí veis lo que os decía antes, también aquí veis los circuitos como estaban antes, uno de los circuitos antes y después de la limpieza, con lo cual veis que la diferencia es notable, o sea, incluso en estos que hay poco aumento de caudal, al poner el molde en máquina se puede ver que si se vuelven a ajustar los parámetros parecidos a los de inicio del molde, el aumento de productividad es notable, y en este caso fueron un molde de automoción muy grandote y un molde de packaging, de estos de multicavidad, tipo tupper, etc. Ay, perdón, antes de esto, bueno, esto es un poco para que veáis el ejemplo de lo que sale del molde, es decir, todos estos sedimentos es todo lo que ha filtrado la máquina, pero contad que del molde no ha salido solo toda esta porquería, sino que hay un par de filtros más con diferente tamaño de poro que también han recogido la suciedad y además, claro, parte de esa suciedad ha quedado disuelta en el líquido limpiador, por tanto, la porquería que se llega a sacar de estos moldes es notable, es notable. Y aquí es el otro ejemplo que os quería enseñar, que este de hecho nos lo ha pasado uno de los clientes, en este caso es automoción, pero es inyección de aluminio en este caso, pero bueno, al final es que la problemática es exactamente la misma, ¿no? Al final, en inyección de aluminio, sobre todo lo que importa es que la estabilidad dimensional de las piezas, que realmente si las piezas no salen como el primer día. Y aquí podéis ver, podéis ver que esto nos lo pasó el cliente, como os decía, que se cogió una cámara endoscópica a él, los circuitos antes y después de la limpieza, ¿de acuerdo? O sea, la superficie, vamos, no tiene absolutamente nada que ver con este cliente, por ejemplo, tuvimos que hacer un cambio de líquido limpiador para ajustarnos perfectamente a sus necesidades, ¿no? Y aquí veis también la imagen de la máquina con el cambio de caudal, que en algunos, lo que decíamos antes, en algunos casos es muy drástico, sobre todo cuando hay una casi obturación total del circuito. Muy bien, por tanto, si resumimos todo lo que hemos comentado, las ventajas que vemos, es que lo primero, lo más importante, una de las cosas más importantes, es que podemos trabajar con más de un molde al mismo tiempo. De hecho, hay un cliente que está planteándose la máquina, tiene moldes pequeñitos, y que son de uno o dos circuitos por molde, y se está planteando poner seis circuitos al mismo tiempo, ¿no? Ay, perdón, seis moldes al mismo tiempo, ¿no? Por lo cual, pues el retorno a la inversión es muchísimo más rápido. Muy importante también, diagnóstico inicial del caudal de molde nuevo. Cuando nos llega un molde nuevo, lo primero que vamos a hacer es lo metemos en máquina, le hacemos una medición de caudal ya puestos, revisamos que no haya ninguna fuga y que los canales, por ejemplo, que los circuitos no estén interconectados entre sí, ¿no? Que hayan puesto bien todos los japones y todo esto, todo esto la máquina nos va a ayudar a detectarlo. La acción limpiadora, ya habéis visto que la gracia que tiene es que estamos trabajando con alta temperatura y que vamos a trabajar pulsando en las dos direcciones. Tenemos una base de datos de hasta 3.000 moldes, o sea, si cada uno de los moldes tiene 90 circuitos, 3.000 moldes con sus 90 circuitos. Es totalmente automática. Lo que sí es cierto también es que es muy, muy interesante es que luego todos estos pasos que os he explicado en automático se pueden hacer de forma manual, con lo cual, pues eso, si queremos medir el caudal de un molde nuevo, pues vamos a actuar solo sobre eso. Si queremos detectar una fuga, bueno, pues vamos a trabajar con los test basados en aire para detectar fugas, etc. O sea, podemos sacarle todo el partido también a la parte manual. Se puede llevar, veis que la máquina tiene ruedas, pues la máquina se puede llevar a pie de inyectora. Interesante, hombre, pues si tenemos una inyectora de, yo qué sé, de 5.000 toneladas que inyecta palés de plástico, bueno, pues a lo mejor es más interesante llevar la máquina esta a la inyectora que no saca el molde. Se puede realizar el proceso, las comprobaciones, como decíamos antes. El manejo es muy sencillo, estamos hablando de una formación de 4 horas, hay vídeos formativos en castellano, manual de la máquina en castellano, etc. Muy sencilla de entender, muy sencilla. Pero, ¿por qué nos vamos a meter en ese retorno de la inversión? Bien, pues está clarísimo, porque vamos a aumentar la producción, queremos llegar a niveles de producción de molde nuevo. Por tanto, vamos a conseguir disminuir el tiempo de ciclo, llevarlo hasta tiempo de ciclo de molde nuevo. Por tanto, aumentamos la producción, vamos a disminuir el rechazo. Uno de mis compañeros me decía que tenía, hizo una demo con una máquina que tenía, perdón, con un molde que tenía 12 cavidades, de los cuales 4 ya ni siquiera trabajaban, porque como daban piezas que no respondían a los parámetros de calidad, ya las tenían cerradas ya, ¿no? Y claro, pusieron molde en máquina, limpiaron y tal, y consiguieron otra vez que las 12 cavidades funcionaran. Por tanto, el aumento de la producción ya solo con eso ya fue brutal. Está claro que con todo esto vamos a hacer un ahorro de costes y vamos a tener mejor calidad de las piezas, porque vamos a tener una temperatura de todo el molde mucho más homogéneo, tal como se diseñó el molde el primer día. Por tanto, con todo ello vamos a ahorrar costes de forma sincronizada. Para que sepáis, la máquina siempre trabaja eso con cada uno de los circuitos de forma individual. Se podrían puentear circuitos si quisiéramos, no hay problema, pero lo ideal, digamos, es trabajar con cada uno de los circuitos del molde y para eso tenemos la máquina de dos circuitos, que veis aquí a la derecha, y la máquina de seis circuitos. Y muy bien, eso es todo. Espero que os haya interesado. Y por favor, no dudéis en contactar conmigo si necesitáis alguna consulta adicional, comentar en detalle, lo que queráis. Muchísimas gracias. 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 Gracias.